Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins. Clica en Comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar, selecciona el método de pago y aplica el código DERKI para tener tu descuento. Buififacoins, link en descripción. ¡Oh! ¡Altoche y no! ¡Un novio de FIFA 22! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer el nuevo SBC de Alexandre Pato. Vamos a ver todo sobre él, si merece la pena, en qué posición usarlo, qué estilo de química meterle, la solución más barata. Y también vamos a ver un truquito para conseguirlo gratis. Y diréis, ¿de qué? ¿Cómo va a ser eso? Pues atentos, tranquilos. Y vamos a verlo porque podemos conseguir gratis a este pato. Incluso mejor, ¿vale? Así que nada. Dicho esto, vamos con Alexandre Pato. No sin antes comentaros que he subido ya un vídeo de cómo conseguir mejoras de oro transferibles entregando jugadores de bronce, ¿vale? Pasaros por el canal para ver ese vídeo. Y deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te tocará un jugadorazo como los que estás viendo aquí abajo. Y si no te suscribes no te tocará absolutamente nada, ¿vale? Aparte, eres francés si no te suscribes. Así que yo que tú me suscribiría. Deciros también que subo diariamente todos los SBCs, objetivos, filtraciones, etcétera que os van saliendo aquí en FIFA 22, ¿vale? Todos los trucos, todo lo que va saliendo en FIFA 22 y 23 cuando salga. Lo subo aquí al canal, así que suscríbete al canal con la campanita activada. Y por último deciros que en la descripción tenéis mi Twitter, mi TikTok, mi Twitch, mi Instagram, todas mis redes sociales. Seguidme por ahí, sobre todo por TikTok, que es por donde más contenido estoy subiendo últimamente. Así que nada. Dicho esto, vamos ya con los SBCs. Entramos en desafío de creación de plantillas de Alexandre Pato, en concreto, en esta ocasión, ¿vale? Si os vais a Futis es evidentemente donde vamos a encontrar a Pato, ¿vale? Como no. Y bueno, por aquí tenemos a Alexandre Pato. Alexandre Pato ha ganado la votación, completa este desafío de creación de plantillas para ganar su artículo especial Futis Premium. Realmente no ha ganado la votación, la ganó Rafinha, pero como Pato quedó en segundo lugar, pues sale también, ¿vale? Futis Premium, Alexandre Pato intransferible, Alexandre Rodríguez da Silva, Alexandre Pato. Tiene ahora mismo 11 y 22, tiene 33 añitos ya Pato, no es un chaval. 1,75m de altura, alto en ataque, bajo en defensa, es diestro, tiene 5 skills y 4 pierna mala. En rasgos tiene de cristal, tiro de calidad, clase, regate rápido y tiro con exterior. Y en ritmo tiene 96 en ritmo, con 97 aceleración, 95 velocidad. 93 en tiro, con 97 posicionamiento, 95 en finishing. 88 en pase, con 93 pase corto, 97 efecto. 95 en regate, con 99 agilidad, 93 equilibrio, 95 control de balón, 94 regate y 93 con postura. 97 en cabezazo, 89 en físico, con 96 en salto, 94 en resistencia, 90 en fuerza, ¿vale? Carta bastante interesante de este Pato, ¿vale? Que tiene 2.443 de stats in game y la mejor posición para usarlo es delantero centro, evidentemente. Y el estilo de química sería preciso, el mejor estilo de química para ponerle. Así que nada, vamos a ver lo que nos piden por él y como no, la solución más barata, ¿vale? Así que nada, la alineación sería un 4-1-4-1 y nos piden un jugador de Brasil, valoración 85, química 60 y 5. Así que nada, vamos a ver la solución más barata. Vamos a empezar por los jugadores que más media tengan, ¿vale? Por las cartas especiales, que no, no son caras por ser cartas especiales. Sino que como ahora mismo en Source están saliendo muchísimas cartas especiales, pues están bastante baratas y tienen media muy alta, así que nos sirven muchísimo para los SBCs. Empezamos con la board de Headliner, seguimos con Coman, ese es el Winter Wildcard, si no me equivoco. Vamos por aquí con Federico Chiesa, 89, el nominado al Toti. Y con eso ya hemos acabado la sección de cartas especiales. El resto de jugadores del SBC van a ser cartas de oro, así que nada, sencillito. No nos piden mucha valoración, así que como ya hemos puesto esas medias por ahí, con que ahora básicamente pongamos medias de 82, 83, 81. De hecho no hay ningún 83, solo hay 82 y 81. Con eso nos va a dar la valoración, ¿vale? Así que nada, vamos con Pepe, el padre de Rudiger, ya sabéis. Si visteis el partido de ayer, sabréis que con Rudiger nos esperan bastantes risas, la verdad. Gran boxeador Rudiger, más que futbolista, ya lo sabéis. Así que bueno, seguimos por aquí con Joao Palinha, jugador portugués del Sporting de Lisboa. Y nos faltarían solo dos jugadores. Ahí está, tenemos a Nani, famoso jugador. Y nos faltan solo dos jugadores más. Tenemos por aquí a Pizzi, ¿vale? También portugués. Y diréis, Derky, que tienes que poner un brasileño para el SBC. Que ya lo sé, hombre, tranquilo. Pues míralo, míralo. Aquí está, Richarlison, ¿vale? Aquí está, Richarlison, 82 de media. Así que bueno, como veis aquí abajo todo completado. Este SBC son 60.000 monedas. Muy sencillo este pato. Y diréis, Derky, lo que me interesa, el título del vídeo, ¿dónde está? ¿Dónde está el truquito para que yo me lo haga gratis? Pues bueno, vamos a verlo, cómo conseguir gratis a este pato. Es posible, Derky, que sí, se puede. Haces así, te vas al menú, ¿vale? Seguid mis pasos. Dos veces hacia la izquierda. Iréis a la X, entrando en objetivos. En objetivos, bajáis dos veces hacia la derecha y llegáis al grupo de objetivos de Mateo Scuña. Os completáis los cinco objetivos y conseguís a Mateo Scuña, que es mejor que pato. Ahí está. Os sirve el truco, ¿no? Bien sencillo el truco, no tiene mucho lío, ¿vale? Chicos, Mateo Scuña es mejor que pato y es gratis, ¿vale? No tenéis que gastar monedas. Y para, como os conozco ya, os conozco, vais a empezar como con Rafinha. No, es que este no defiende, no sé qué. La de Rafinha sí que es verdad que me columpié. Rafinha y Scuña no se parecen una mierda, pero como sabía, como sé cómo sois y cómo os vais a poner, pues sinceramente me hace gracia que os pongáis como os ponéis. De, no, Derky, por mucho que estemos en julio, Rafinha tiene más defensa que Scuña. Ese vídeo fue un poco de broma, más el de Rafinha. Este vídeo tiene su broma también, porque estoy diciendo conseguir gratis y realmente es otro jugador. También tiene su broma, pero es que este sí que es mejor, ¿vale? Este sí que es mejor y sí son comparables. Entiendo que Rafinha y Mateo Scuña no sean comparables, ¿vale? Ese buen idioma lo hice a broma. No me sigáis matando por aquel vídeo, ¿vale? Pero es que, es que Scuña y pato sí que son parecidos. Los dos son de delantero. Vosotros mismos me dijisteis que Scuña es delantero. Scuña tiene dos más de ritmo, tiene uno más de tiro. Tiene tres más de pase, tiene uno más de regate, tiene uno más de defensa. Y pato tiene tres más de físico. Es que es mejor en todo, Scuña. Así que no me seáis bobos, hacedos a Scuña y ya. Así que nada, ponedme en los comentarios. Si os ha gustado el truco, dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.